Las declaraciones del Papa en esta entrevista con Herrera en la cadena COPE es mirar a ver qué es lo que dice el independentismo y cómo lo han recibido los diarios independentistas subvencionados en Cataluña. Yo creo que en este sentido, ver que ellos acogen de muy buena gana lo que ha dicho el Papa, es algo que evidentemente coloca al Papa en una situación en la que, bueno, yo creo que desconoce la historia reciente de España. Cuando dice que debe reconciliarse con la historia, da la impresión de que el Papa está intentando contarnos o explicarnos que la constitución del 78 no se hizo bien, que no se hizo de una manera completa y creo que es a eso a lo que se refiere con la historia reciente. Pero es que la historia más reciente todavía lo que dice es que el independentismo catalán es quien no pretende reconciliarse con España puesto que hace cuatro años, es que no ha sido hace tanto tiempo, hace cuatro años, en 2017, cuando ha habido un levantamiento, cuando ha habido una asonada prácticamente contra la constitución española. Un golpe de Estado, claro. Un golpe de Estado directamente y es el independentismo quien ha colocado, se ha colocado al margen de la legalidad. Yo creo que la raíz de todo esto es la imagen que tienen muchos en el mundo del independentismo catalán como un movimiento progresista, como un movimiento simpático, como un movimiento que lo que busca es separarse de las cadenas de lo que ha sido la historia de España tradicional. Y en ese sentido creo que el Papa se equivoca y creo que podría haber matizado o profundizado un poco más en unas declaraciones que le dejan en, yo creo, mal lugar puesto que la verdad es que la historia dice una cosa diferente a la que reconoce el Papa en sus palabras. Don José Antonio, este Papa...